¿Qué es el año 1945? Y después fuimos muy amigos. Y después fuimos muy amigos. Los cursos en la universidad eran altas. Entonces usaba unos zapatos que le ponían por dentro una pequeña plataforma. Siempre riendo. Era un hombre de muy buen carácter. Nunca lo había enojado. Así te quiero ver, le decía yo, como pintor. Porque muy pocas veces él se ponía a pintar. Y entonces le pedí que me posara para tomarle la foto como maestro de la pintura. Nati no tendría ya esta época también, ¿no? Unos ochenta y tres años, más o menos. Aquello que nos acompaña esta noche en la senda hacia la democracia. Y nuevamente, para mí es un gran orgullo por la admiración que siento por él. Y quiero dejar acá a Manuel Guerrero para que nos llegue su creación. ¡Bravo! Entonces escribí este poema cuando me tuve que guardar durante algunos días. Sumido en la somnolencia, mi vida transcurría entre amarillentos árboles otoñales y la tierra expedía esa fuerza y aroma que enamora la condición humana. Perdido entre la majestuosidad reinante, me hundí en el reencuentro con el pasado, con mi memoria, con mi sangre, con mi piel. Con esa emoción indescriptible de ser, de pertenecer. Andando por tantas tierras, recorriendo tantas calles, apretando tantas manos, mirando tantos ojos, me sentí un ciudadano del mundo, un pleno y total ciudadano del mundo. Adolorido hasta el alma por tantos dolores humanos, estremecido hasta las lágrimas por cada alegría. Tuve tanto, me dieron tanto, pero no encontré a mano mi dirección postal, mi remitente, la calle inúmero tal o cual, de la ciudad tal o cual y del país que todos sabemos. Para entregarse la enseñanza de amor, amistad, continuidad, búsqueda, encuentro, a mis amigos, a Paredes de Suecia, a Mercedes de Cuba, a Mauricio de Londres, a Yajía de Tashkén, a Jean Paul de París, al Pato de Madrid, a la Beni de Búdate, a Birgit de Berlín, al Simón que juega fútbol como lo hizo en la cara, ahora en Lieja, en Bélgica, a Alejandro de Moscú, al negro que añora con tequila en Ciudad de México, a Antequera el colombiano, a Leonardo el mozambicano, a todos con los que tejimos ilusiones, compartimos las penas, arreglamos el mundo. El suave frescor del otoño mecía los árboles y mis plantas pisaban las hojas en el interminable juego aquel de escuchar las trepidazos. Los golpes fuertes y secos reslumbaron en mis oídos. Abruptamente volví a la realidad. Estaba en el país que todos conocemos. Atropelladamente se me dijo que los cuervos habían volado sobre nuestra casa familiar. Nuevamente el tiempo se detuvo. Y el vacío conocido aquel se depositó en mi estómago. La noche fue más fría y el silencio más silencio. Empujado más por la necesidad que la razón, busqué en casas amigas la siempre fraternal solidaridad. Llevo ya casi dos semanas durmiendo de casa en casa, boteando las calles, acechando el peligro. Cuando se nos puede ir de por medio de la vida, este no es un juego, esta no es una aventura. Pero de aquí no me muevo. Ya conocí el exilio, aquel puente cortado, aquel arcoíris sin colores. Y mal que le pese a quien quiera pesarle, esta es mi tierra. Riesgosa y bolida, ensoñada y esquiva, pero esta es mi tierra. Vamos a... Estamos grabando una cinta para mandársela a... ¿Quién es? Los tíos son la hermana del papá, el tío Juan... ¿Pancho? Pancho. Pancho. Sí. ¿Y? Aronina, Sebastián y la Solita. A comer, a comer. Todavía no... A comer. Viene aquí Camilo, se asoma la pieza y nos llama a comer. Yo creo que en la calle está la comida. Anda a preguntarle a la mamá si está bien. Y anda a preguntarle ¿Qué hay que comer? A ver. Anda. ¿O le va a decir algo a su primo? ¿Le va a decir algo? Sí. Chéntese. Este es Camilo que llegó y... Va a contar algo. ¿Qué va a contar? Ana María. Ya. Sentado la niña María. Gracias. Ana María. ¿Qué más? Yo que sepa. Salido. Salido. ¿Se la saben los dos? Sí. A ver, cántenos los dos. La niña María salida me baila, baila que baila que baila, y si no la baila, castigo le hará. Con lo bien que lo bailemos a soledad, saiga usted, yo la quiero ver bailar. Muy bien. Mientras que esta viera cantada, ustedes habrán escuchado por los pasos que Camilo estaba bailando. Quiero ir. ¿Qué? Quiero ir. O. VIN. 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 CU Drew. VIN. VIN. U. VINI. Gracias por ver el video.